Este jueves 16 de enero a las 8 y 30 de la noche te invitamos a participar del especial Papa Francisco reestructura la iglesia, un conversatorio que enmarca la realidad de los hechos más significativos para la iglesia católica. Cristo Visión te muestra el mundo con los ojos de Jesús.